¡Gracias a Dios por ser nosotras ovejas privilegiadas de nuestro pastor principal, Rebrando Yeroclí, por vivir en su espacio espiritual, para dar testimonio sobre la sanidad de mi esposo. Mi esposo se encontraba delicado de salud por pérdida de sangre interna y que por ello el 24 de octubre le hicieron un análisis de sangre, cuyo resultado fue de 10.5, que lo normal en un varón debiera tener de 12 a 16 puntos de hemoglobina. Entonces el día 27 de octubre llamé a Pastor David Chang, quien gentilmente oró hasta por dos veces por mi esposo, a fin de que recuperara la hemoglobina y asimismo dejara de sangrar internamente. Y por sobre todo que durmiera, porque no podía dormir en las noches a causa de los dolores musculares tan fuertes que tenía mi esposo. Asimismo, por el tema de esta pandemia, no podía irse inmediatamente a sacarse la muestra de sangre después de la oración de Pastor David Chang. Por ello, encontraron una fecha para que el personal del laboratorio visite la casa. Entonces le hicieron el análisis de sangre nuevamente. Pero para ello, un día antes recibió la oración con el pañuelo orado por Pastor Principal de una hieroclí, hasta por siete veces. Porque sabemos que nuestro pastor principal nos enseñó que el número siete es un número clave muy especial. Por ello, ahora con fecha 10 de noviembre tenemos el resultado donde nos muestra que habría subido dos puntos aproximadamente. Nos muestra el poder de Dios de Magmín. Toda la gloria y la honra a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo en el espacio espiritual de nuestro pastor principal, reverendo Yeroclí, quien está orando incesantemente por cada uno de nosotros, para que seamos protegidos en su espacio espiritual. Asimismo, adjunto las muestras del laboratorio, el antes y el después, donde muestra el poder de Dios. Muchas gracias por su atención.